La antena camina en la transmisión de Albuquerque y 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 Cuando salimos a la Singapur Airlines, intentamos hacer los beneficios de la Gold Velocity. Puedes ir a la Singapur Airlines. Así que nos vamos a la Singapur Loans. Con mi misis. 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 So plano. Pagdating ng. Airport. Makikiramdam kami kung marami nabang. Nag. Susuot ng mas. Mas. Pero sigurado sa pagdating sa Singapur. Magsusuot na kami ng mas. Kasi. Sa Singapur ano eh. Taming kalat na kalat na. Tapos hindi na. Alam kung sino yung tao mga safe. Kaya. May baon kami mga identified. Pero si yung nakaraang mga araw. Hindi na kami nakakita ng identified. Yung naghahanap ako sa mga store. Pero nakabili na si Karin ng mga identified eh. So. Nadala kami ngayon. Tapos nagresearch ako ng. Ano. Paano. Tanggal yun o. Isuot yung. Mas. Sa proper way. According to WHO. So. I-apply natin yun. So. Malapit na kakasarita ko sa Haro Road. So. May mga lag. May mga. Sa Haro Road. At saka. May mga. White Wives dili. Ngakasarita isa. Kaya lang na lang. Kaya lang dala. y el otro lado se han visto en el lugar y el lugar estábamos a la ciudad y el lugar que nos vamos a ir para que nos vamos a ir a la ciudad si no hay que ir entonces la gente está en el lugar de la casa entonces las vivenciones así que hay que irse a la casa cuando llegue a la Singapur la gente está en el lugar de la casa llegamos a la migración nos vamos a irse a la casa nos vamos a irse a la casa nos vamos a irse Yung process Kailangan pa natin netang Mádeclare nga Enjoyes Salam yung dito na aku Sa Kapani sa Airbus So Gitu kaya Gitu kaya Gitu kaya Gitu kaya Gitu kaya Gitu kaya y 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 Esto es lo mejor porque no se exposes a las personas que están en la parte de abajo, porque es solo un poco. Así que vamos a ver. Así que estamos en la loba. Nosotros nos vamos a usar el mask para proteger. y 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 safety sa biyahe y 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 para sa safety sa lahat may screen bago ka lumabas doon may screen yun hahanapin namin yung ano y 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 $26 Volpe? Tres perasos Tres perasos Tres perasos Tres perasos So, esto es lo que más Lo que me preocupa de la viaje con arrasan dialsa o lang yung corona virus na yun senda yung other ayokong mampin singapore line ¿Han? ¿Só lo que está en el terminal? ¿Cómo? Leí al dinero de dinero Leí al dinero de dinero ¿Como leí al dinero? ¿Para? ¿O? ¿Linra, ¿es lo que está enero? ¿Aga si? ¿Ana? hay migraines, hay dolor una vez que tienes que decir que no te pide que no te pide no te pide cómo te pide como te pide no, solo te pide la bacteria si no te pide el virus no, si no, 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 se pide el virus tienes que obtener la bacteria ahora es pronto que la gente entonces ahi la gente la gente la gente es la gente es la gente como en la marx la gente en la 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 gente en la la l la el la la Airprete. 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 Airprete para mí mismo. Airprete para mí mismo. Airprete para mí mismo porque coach viejo a mi Gold member. Ya, te huyos. Ya, tu huyos. Te huyos. Tienes, tu huyos. Me ha chico. Así que elécte del viento. Se está normal para la carretera. Así es lo que es el choro de Chris Flyer de la Singapura Airline. Estamos en el terminal 2. Este tubillo viene de Australia. en la casa ah y tu banda maraming de humas y no so ganan talaga delicado y en un bien bien y 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 hay muchos personas voy a ir a la casa para que me guste para que no me guste si me guste después de la casa se puso de la casa y si no me guste a la casa a la ciudad Puntan Manila Tapos Dito Mas maraming Nagle ver Nang mas Kasi Hindi mo Sigurado Kung sa Pilipinas Talaga Kung declare nila Yung number Nang cases Kaya Mas manigina Na Alerta Sobrang luwag Nang screening Dito sa Pilipinas Brabe Hindi gaya sa Australia Sa Singapore Na WWE Yung mga camera At saka maraming Na babantay Dito napapansin ko Isa lang Nagka-camera Tapos Nung Mabilisan Yung mga tao Hindi na niya Makukuha lahat Yung ano Nung Mga temperature Yung Weak talaga Ang screening Nang COVID-19 Dito Sa na-experience ko Tadak G Nhan Gracias por ver el video.